El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado al sector privado para establecer una mesa de coordinación con el fin de orientar que los recursos lleguen a quien los necesita. A lo que quiero hoy convocarles al sector privado es a que tengamos una mesa de coordinación para poder destinar esos recursos que el sector privado ha podido juntar de la propia sociedad civil que ha aportado y de otras empresas o emprendedores o empresarios que han mostrado disposición para aportar recursos, tengamos una mesa de coordinación para optimizar auténticamente el uso y destino de esos recursos. No estamos pensando que el gobierno federal administre el recurso privado que el sector privado ha podido juntar y seguirá recolectando, pero sí el gobierno quiere orientar hacia dónde llevar esos recursos, que sea donde más se requieran y más se necesiten y evitemos esfuerzos duplicados. Y por ello quiero pedirles y definan entre ustedes, porque sé que tienen distintos mecanismos, sé que está este fideicomiso privado, que es el de Fuerza México, que busca concentrar todos los apoyos, pero también sé que hay otros mecanismos que están en algunas instituciones privadas. De donde hubiese o donde estén identificados, tengamos una mesa de coordinación, exclusivamente de coordinación para tener claro cuáles son los frentes a donde hay que dedicar recursos y cuáles de ellos pueden ser de los que vengan del sector privado y cuáles vendrán de los recursos públicos. En la residencia oficial de Los Pinos, el primer mandatario dijo que los recursos del Fonden no son infinitos, por lo que tendrá que haber reacomodos en el paquete presupuestal del próximo año. Es de entender que seguramente en el debate que se haga al paquete presupuestal para el próximo año se den reacomodos a la asignación de gasto o a la resignación de esos recursos que en el proyecto fueron presentados de una forma y estén reasignados a rubros y asignaturas que hoy demandan mayores recursos para la reconstrucción. En el marco de esta reunión, el presidente Peña Nieto, integrantes de su gabinete y el sector empresarial, reconocieron y agradecieron a las Fuerzas Armadas el apoyo a la sociedad ante el embate de la naturaleza. El gobierno efectivamente ha tenido un gran despliegue y los primeros, por cierto, en hacer estar en esta plena línea de atención a la emergencia y siempre detendremos para con ellos expresiones de reconocimiento y de gratitud que además ha habido imágenes que han mostrado precisamente con gran sensibilidad esa presencia extraordinaria y en esa capacidad de despliegue que han tenido nuestras Fuerzas Armadas. Han estado ahí nuestros soldados, nuestros pilotos y nuestros marinos en ese primer frente de atención a la población damnificada. Aquí quiero dejar constancia el nombre de la sociedad mexicana, de la gratitud y reconocimiento que tenemos para con nuestras Fuerzas Armadas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.